Oye, ¿no estábamos diciendo que a favor del discurso que incide en la salud mental, en evitar los linchamientos, los linchamientos gratuitos, como si hubiera justificación para los otros, no se compadece, no es compatible un discurso de, oye, contra el acoso, la presión, y luego señalar con el dedo por el aspecto de... Yo soy Luis Astre. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido a Etoque Miras. Muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar. Ya sabes que aquí vamos a hablar sobre cosas visuales. Y quiero saber, tú ahora ya en el Hoy por Hoy haces pantalla también. Sí. Como que la radio está. Esta transición entre la radio y la tele... ¿Tienes la sensación de que te han reconocido por la calle después de tu pantalla? Sí, porque no es una sensación, es algo que ocurre. Es algo que ocurre que da muchísima vergüenza, muchísimo poder. Sí, me da... Muchísima vergüenza, muchísimo poder. Es como... Sí, me da... Gracias, gracias. Sabes que es lo más bonito que te puede pasar, y que esa magia, yo espero que no se pierda nunca, aunque ya no ocurre como ocurría antes, es que te reconozcan por la voz, o que duden de ti. Eso es incomparable. Y es bonito de los bajos. Eso es muy bonito. Lo otro no digo que no sea bonito, se agradece. Pero esa cosa de cuando vas en el AVE y entonces una señora te dice, o un señor te dice, perdona, es que tu voz... O claro, a veces estás hablando por muy discreto que intentes ser, o el taxista que al subirte te... Eso es lo que siempre ha dado la radio que es muy bueno. Entonces esa gente que se te acerca tiene como un vínculo, que es lo que crea este medio. Y ese vínculo hace que la gente que se te acerque sea conocida. Es muy raro de explicar, pero son conocidos y desconocidos. ¿Tú ahora serás un niño televisivo? Yo era un niño muy, muy radiofónico. ¿Ah, sí? Mucho, mucho, mucho. No es tampoco... En mi casa se escuchaba la radio, pero tampoco es que sonara la radio todas horas y demás. No sé qué ocurrió. Alguna tecla se debió pulsar en algún momento, en alguna coordenada. Y sí soy un niño muy radiofónico. Sí fui un niño muy radiofónico. ¿No soy televisivo? Yo creo que sí. Entonces, digamos que es un sueño hipercumplido. Sí. Qué gracia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tú tienes algún primer recuerdo televisivo? Así voté pronto. Te voy a decir las respuestas que me han venido ahora, como aquello del carrer de conducir que te dicen la primera es la buena. Yo me acuerdo de un programa de TV3 que se llamaba El Filipín. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde casa se va. Buenas tardes. Bienvenido a Filipín. Gracias por dejarnos acompañados. Me acuerdo mucho la noche que se congregó toda la familia para ver cómo empezaban las emisiones de Canal 9. Estábamos en el pueblo de mi madre, que es Llaurí, donde pasábamos los veranos. Es un pueblo muy pequeñito, muy cerquita de Cullera. Estamos hablando del año 89, entonces yo tenía 5 años. Me acuerdo de ese momento. ¿En serio? Me acuerdo de ese momento. Con serio. Y lo que ocurre con esto es que es tramposo, porque como tú luego con YouTube o con los especiales de aniversario de tal, lo vuelves a ver. Por ejemplo, ¿qué me ocurre? Yo recuerdo mucho, 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 bueno, mucho, mucho significa que, si hablo mucho de este momento que ahora te contaré, sin que yo crea, sin que sea posible que yo lo viviera en el momento. Para mí, una de las mujeres que mejor ha controlado y ha dominado la televisión es Rosa María Sarga. Y yo recuerdo cómo bajaba las escaleras en Siloce No Vengo, creo que se llamaba Siloce No Vengo. Y ese programa me fascinaba, pero claro, luego fuimos a mirar un día, creo que fui hablando con Ángels. Y me dice, pero es imposible que tú tengas recordado ese programa, tú eres un niño. Y efectivamente, ¿cómo puedo recordarlo yo? No sé de qué manera llegué a él o llegó a colarse ese programa en el fondo de mi memoria. El nivel de esas entrevistas, la calidad y el riesgo, la modernidad que tenía aquella televisión. No diré, soy cero de comparar. De antes se hacía mejor televisión que ahora. Te entiendo. Cero. Eran otros tiempos, eran tiempos distintos. Pero creo que no estoy convencido de que demos ahora el valor a aquella televisión. Con los medios. Con los medios y en la sociedad y el riesgo que suponía aquella apertura. ¿Y hay algo que tú de niño no te perdieras? ¿Dices de dibujos animados? De lo que sea. Bueno, de... No me perdía. Lo que pasa es que tampoco había la regularidad. O yo no sabía encontrar la regularidad en los dibujos que... en las parrillas que hay ahora. Los autos locos. Sí. Los autos locos. O sea, esto es... Mast, ¿qué dirían ahora? Ahora se acerca el super Ferrari conducido por ese par de malosos. Pierno Doyuna y su diabólico perro, Patán. Se preparan para la salida y arrancan. Y Campeones. Esto era... ¿Cómo? El Campeones, el Oliver y Benji. De niño. De niño. Y luego ya un poquito más. Que no me perdiera. Sí. Mira, yo recuerdo... O que me marcara así un poco. Si la primera serie que dije... Esto es fascinante. Ali McBean. Que yo creo que debió ser... Entrando ya adolescente. A mis 14 y 15 años. Lo que sí recuerdo subir... Había una tele grande abajo en el salón. Y arriba en la habitación de mis padres tenían una muy pequeñita. Entonces, cuando no querías ver lo canónico, subías arriba a la habitación de tus padres. Vale, ¿porque a ti te dejaban ver todo? Sí. No he tenido... ¿No tenías cortapisas? No. Es verdad que todo lo que se podía censurar era codificado en esa época. ¿Qué te tendrían que ofrecer en la televisión? Me da igual que sea la generalista o cualquier otra televisión. Ahora mismo. Para que tú dijeras... Sí, venga. Voy a animarme a hacer esto. Paquedísticamente hablando, claro. Una cosa en la que yo me sintiera cómodo. Bueno, ya. ¿Sabes qué pasa? Que haciendo contenido tantas horas como hacemos en la radio, es tan fácil explicar cuál es el contenido en el que nos sintamos cómodos. ¿Eso es un programa de radio en la tele? Hombre, no necesariamente. Pero sí que los miembros básicos... Te voy a decir de otra manera. El perímetro de lo que está dentro y lo que quedaría afuera, yo creo que queda muy marcado en aquello que hacemos. Y hacemos muchas cosas. No significa el... A mí me encanta la información. ¿Significa eso que con la información esté todo? No. Por suerte, el Hoy por Hoy, por ejemplo, es un programa que te obliga a todos los recursos. Más versatilidad que esa. Y luego ahora con el podcast, pues probamos... Eso es un poco... No es tele, pero bueno. Sí, se parece bastante, sí. Tiene mucho de tele, tiene mucho de radio. Quizás sea un cruce. Pero yo creo que ahí ya, en el andar, marcamos un poco el campo de juego. Dime, ¿en qué serie te quedarías a vivir? En los Darrell. Sí. Sin ninguna duda. Volvería a los Darrell tantas veces como pudiera. ¿Qué le hace reír a todo el mundo en el audiovisual y a Tino? No sé decirte ahora algo que... Porque mira, yo el humor británico, a favor. El humor... Es que soy valenciano. Creo que sabes de lo que te estoy hablando. A mí el humor físico o el humor soez, a favor. También te hace gracia. Muy a favor. El humor negro, maravilloso. Bueno, pues dile, ¿qué no te hace gracia? ¿O te ríes con todo? Mira, no me hace gracia cuando se confunde mucho la sátira con la burla. Estos días, por ejemplo, que estamos viendo con la boda de Almeida y demás, hay muchas cosas que se pretenden graciosas que no me provocan nada. De la crítica de eso. De la burla. Bueno, exacto. Claro, de la burla. Eso es. De la cosa zafie, porque sí, gratuita. Y el meterse con la gente. Si tenemos y asumimos un discurso de... No quisiera ponerme trascendente con esto, ¿por qué no? Pero, oye, ¿no estábamos diciendo que a favor del discurso que incide en la salud mental, en evitar los linchamientos, los linchamientos gratuitos, como si hubiera justificación para los otros, no se compadece, no es compatible un discurso de, oye, contra el acoso, la presión, y luego señalar con el dedo por el aspecto de alguien. Pretender que eso sea gracioso. Estoy completamente de acuerdo. Dime una cosa, yo te doy ahora la posibilidad de que tú esta noche programes un prime time. Mira, haría un telediario uniforme prime time de entre 9 y 11 de la noche. 9 y 12. 9 y 12, ¿eh? Va, te voy a dejar que lo hagas de 10 a 12. Hagamos el telediario. Un buen telediario. Un buen telediario. Y luego, hoy, por ejemplo, es que igual te voy a decir una cosa muy aburrida. No, no, es que es tu decisión. ¿Puedo hacer un late show? Puedes hacer lo que quieras. Con quien quieras. Es todo el dinero, todo el talento, todo el tiempo. ¡Ostras, ostras! ¡No! ¡Madre mía! ¡Pero es gratis! Pero esto es así de pronto. Claro, puedes hacer lo que quieras. Y se puede pedir a quien quiera, ¿no? A quien quieras. Pues le voy a hacer la putada. Voy a poner a Maldonado haciendo el late. Sí, lo compro ya. Yo soy la ejecutiva, te lo compro. ¿De las 10 de la noche? Te lo compro. Vale, pero la idea es mía, me lo pagas a mí, ¿eh? Sí, sí. Vale, vale, vale. Te compro la idea. Vale, perfecto, perfecto. No, no, yo soy la ejecutiva. Vale, vale. Si te viene el productor es tú. Yo soy la ejecutiva de la cadena y te compro el formato. Vale, ¿qué pones ahí? Vale. Tenemos a Maldonado. Muy bien. Tenemos a Maldonado explicando... Hemos hecho el informativo anterior. Hemos hecho el informativo. Luego viene Maldonado a las 10, pero... Maldonado con entrevistas. Pero el río, ¿eh? Sí, van pasando actuaciones, entrevistas. Un late. Con Miguel dando las buenas noches. A la manera de Andreu. Son monólogos. Con su propio... En su estilo. Totalmente. Con sus entrevistas, su... Contando la actualidad. Hoy, por ejemplo, hay una historia que me parece fascinante. Quizá quede un poco desactualizada, pero hoy es el día en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Suiza por incumplir las propuestas contra... Las políticas contra el cambio climático, ¿no? Y esta iniciativa surge de una asociación de 2.000 mujeres jubiladas. Maravillosa. La mayoría con más de 75 años. Hay que atrapar una historia así cada día. Sí, sí. Y yo quiero que Miguel, en su programa, me la cuente. Exacto. Pero me la cuente bien. Yo soy nada pudoroso en esto de que no el periodismo... Periodismo lo podemos hacer de muchas maneras. Y un rato que me permita, mientras yo creo que estoy relajando la cabeza, que es aquello que llego a casa, no quiero saber nada, es que ese rato puedo desconectar del mundo y a la vez enterarme de lo que ha pasado. Si cumple ese requisito... Chaco. ¿Lo dirigirías tú? Yo he hablado con Miguel porque va a la presentación. Me ha gustado tanto el formato... ¿Cuál es mi cámara? Miguel, te quiero mucho, pero el programa me lo voy a quedar. Vale. Yo ahora te doy un folio en blanco y tú puedes, en ese papel, escribir el proyecto periodístico audiovisual que tú ahora mismo quisieras hacer. Ese folio... Sí. También tienes todo el dinero del mundo. Ese folio que a mí es inevitable que a lo largo de... A pesar de mi juventud, si has hablado de unos años, muchas veces te haces esa pregunta. No me la respondo nunca. Ni a mí, ni a otras personas. Porque no la sabes. Porque no trabajo con esa expectativa. ¿Pero si tienes ambición? Absolutamente. Vale. Pero ambición no significa quiero hacer tal cosa y demás. No, no. Quiero estar... Porque si no lo haces... Te... Te... Te frustras. En vez de hacerme la pregunta de dentro de 5 o 10 años, ¿qué me gustaría estar haciendo y demás? Muchas veces lo hago al revés. Y intento hablar con... Tú eres un poco raro, pero bueno. Intento hablar conmigo mismo de hace 10 o 20 años. Trabajo con Ángels Barceló. Formo parte del equipo del Hoy por Hoy. Hacemos este proyecto que es... Un sueño. Un sueño. A veces me llama Iñaki. O yo le llamo a él. Tengo un podcast que no sabíamos cómo... No sabíamos qué iba a ser eso. Con Miguel Maldonado. Trabajo en la SER, que es donde siempre he querido trabajar. Trabajo con una libertad. Haciendo los enfoques que quisiéramos hacer. Con aproximaciones periodísticas. Que a veces conseguirán que tengan más atención. Conseguiremos que tengan menos. Pero en fin. En lo laboral. En lo personal. Es que... ¿Para qué ponerme ahora a pensar en qué? Si lo que... Virgencita, Virgencita. Vale. Pues yo te voy a dar ahora... Tienes que jugar. Yo te voy a dar cuatro opciones. Es la elección. Es el 1, 2, 3. Sí. Participar en Supervivientes VIP. Sí. Que una expareja tuya acuda a un programa de televisión a contar... Intimidades. Porque tú ya tienes un cierto... Es tuya. Con conocimientos, sí. Con intimidades, ¿no? Bueno, sí. Hombre, cosas... Intimidades... Cosas así... Turbias, sí. Tercero. Para, ¿unque me dices? No. ¿Unte me dices qué es? Hombre. Eso hace mil... Dios, de feñitos años. Caramba, no te estoy diciendo que a veces recuerdo cosas del Play Store. Por favor, no, hombre. Nunca me dices no. Un de viernes, que es lo que haya... O sea, un salir en un Supervivientes... Un Supervivientes VIP. Tendría que ir al gimnasio más. Supervivientes VIP... Porque ya estamos hablando. Pero VIP, ¿qué puede ser? Que me pongan ahí con... No, con gente conocida. Vale. Supervivientes VIP. Una ex. Una expareja, o pareja, da igual. A contar cosas. Ser jurado en un talent. Así con gente que detestas y tal, ¿sabes eso? ¿Pero por qué gente que detesto? Porque sí, porque es en la acción. Es que si no, no tiene gracia. No, pero es que por eso es jurado en la voz. Me gustan todos. Ya, pero es que en las preguntas vas a... Ya, pero has dicho un talent. Yo voy a cogerme la... No, porque es un talent con gente que detestas. Y el cuarto es... La cuarta opción es sentarte y esperar la muerte en una túnica. Hombre, claramente la número tres. Pues el talent. Sí. Y hacer ahí como de malo. De malote. ¿Pero por qué tengo que hacer de malo? Porque es la opción. Bueno, pues yo haré de malo a mi manera. Es que yo quiero girar... Es el primer entrevistado que se me revela, que me reformula las preguntas. Hombre, porque están mal hechas. No, están mal hechas. Pero totalmente. Yo tuve aquí a Maldonado y Maldonado eligió. Voy a decir, donde aparezca alguna ex, porque tampoco tengo muchas, la verdad. Y no creo que dijera nada súper extraño. Pero como tampoco quiero implicar a nadie en esto, me siento y espero a que llegue la muerte tranquilamente. No me acuerdo que eligieron. Pero si estoy eligiendo. Mal. No. Estás tergiversando. No. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Estoy sobreviviendo. No, que no le pasa nada. El talent. El talent. No, 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 ya lo veremos. Hombre, perdona. A mí me encanta la voz. Es que no estoy hablando de la voz. Bueno, pues no siento haber concretado, pero has dicho un talent. Yo esta cosa de estar así girado y están cantando por Dua Lipa. Ese es el bonito. Hombre, claro, eso es maravilloso. Bueno, Sastre, muchísimas gracias por participar. Hombre, por favor, tú con el dinero que me pagas, esto te va a salir por un pico. Muchas gracias por participar. Gracias a ti por invitarme. Ojalá estas apuestas que has hecho salgan. Me encantaría verlas. Sí, saludo por la parte económica. Y nos seguiremos viendo aquí. Creo que no tendremos más remedios. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias.